El artículo 129 del reglamento interno de la asamblea plantea si una de las partes solicita que se recuse a uno o más miembros de la comisión especial de antejuicio deberá dirigirse a la junta directiva de la asamblea quien pasará la solicitud a la comisión de legislación y puntos constitucionales para que emita el dictamen el cual se someterá a conocimiento de la asamblea en un plazo máximo de 15 días si la asamblea lo considera procedente sustituirá por una sola vez al diputado o la diputada recusado la solicitud bastante clara sobre la petición que ellos han realizado y no le vemos necesario que vengan a explicar algo que ya está bien explicado la comisión de legislación recibió la solicitud de la defensa del viceministro de seguridad pública mauricio arrias achicas quienes pidieron la recusación de la diputada jance urbina y del diputado rodolfo parker de conformar la comisión de antejuicio en contra del funcionario por considerar que era imparcial ya que ambos parlamentarios emitieron opiniones políticas del proceso sostiene la defensa a título personal mi voto está listo para la recusación que solicita esta esta solicitud valga la la aclaración de estos dos diputados y para la recusación de cualquier diputado que haya adelantado criterio quien no adelantado criterio en esta comisión quien no adelantado criterio para ganar cámaras allá afuera quien no adelantado criterio en distintas comisiones y distintas funciones legislativas que hemos tenido peor ahora que estamos en campaña electoral entre algunos de los argumentos planteados por la defensa es que ambos parlamentarios han sido llamados como testigos además los dos forman parte de la comisión especial que investiga la colocación de letras setes y demás títulos valores así como la utilización de recursos durante la pandemia sin embargo el diputado guillermo gallegos también está dentro de estas dos categorías por lo que algunos diputados cuestionan la petición de los abogados del viceministro dicen que porque fueron parte de una comisión especial que estudió los letres y los setes si de legalidad estamos hablando o vamos a hablar políticamente es de aclarar que aquí en esta comisión también hay otro diputado o otro diputado que fue parte de esa comisión si vamos a hablar en términos legales sobre este tema el diputado velázquez parker manifestó que la diputada cristina cornejo quien funge como fiscal del caso podría si así lo estima conveniente solicitar la recusación del diputado gallegos pero esa es una decisión que sólo pueden tomar las partes esto es una potestad de la fiscal del caso cristina cornejo del fmln quien tendrá la valoración yo soy muy respetuoso de los procesos y en este sentido tampoco adelanto criterio yo escucharía en todo caso una pretensión planteada en debida forma por la fiscal del caso será el jueves de la sesión plenaria que se someterá a votación del pleno si se acepta o no la recusación de ambos parlamentarios para ellos se necesitan 43 votos esta es la primera vez que se solicita una recusación con imágenes de david clara para el noticiero ingrid castellanos